Hola a todas, queridas amigas de Lesbicosas. Vengo hoy con el resumen de la semana, con todo lo bueno y todo lo malo que ha pasado. Primero lo bueno, ¿no? Que siempre gusta más. Y es que en esta semana ha sido el día de la visibilidad bisexual. Aunque este canal se llama Lesbicosas, las bisexuales siempre son bienvenidas. Y hay que reconocer que el colectivo bisexual recibe mucha discriminación por parte tanto del colectivo heterosexual como por el colectivo homosexual. Y dentro del colectivo homosexual hay mucha bifobia. Y yo he visto mucha bifobia. Ellos ya saben lo que tienen que hacer, seguir haciéndose visibles, seguir comentando a todos que no es un proceso, ni es una etapa, ni es nada de eso. Sino que es una orientación sexual igual de válida que todas las demás. Y el mismo día que se celebraba el Día de la Visibilidad Bisexual, no había más días para ponerlo, también teníamos el día en contra de la explotación sexual y de la trata de personas. Esto, si habéis visto Sky Rojo de Netflix, os podéis hacer una idea un poco de lo que va. Y es verdad que es un problema real en España, que hay chicas obligadas a prostituirse y hay un montón de prosenetas que las engañan de Europa, del Este, de Latinoamérica y las traen aquí. De hecho, conocí hace unos meses a una chica que, a ver si puedo traer al canal el mes que viene, porque trabaja con chicas que han salido de la trata, y nos puede dar unos tips, sobre todo para los hombres heterosexuales, que son los que consumen la prostitución, pues a lo mejor un par de preguntas que le puedan hacer a la chica, pues para sospechar o no si es que verdaderamente está obligada o está amenazada a estar ahí. No, estaría bien, ya que consumes prostitución, pues consumirla responsablemente, no está de más. Y bueno, en tanto a leyes, esta semana también tenemos buenas noticias con las leyes en Chile. ¿Cómo se llama allí? La afiliación paterna de dos personas homosexuales, o sea, dos personas del mismo sexo. Vamos, que se reconocen los derechos de padres y madres homosexuales con sus hijos, los mismos derechos, los dos tutores legales, y bueno, Chile, ¿no? Se ponen a hacer este derecho antes que el matrimonio igualitario, el mundo al revés, siempre igual. Pero no pasa nada, igual el matrimonio igualitario está ya a la vuelta de la esquina, lo consiguen, bueno, lo conseguimos, me siento parte, lo conseguimos antes del año, segurísimo. Está ya ahí. Ese día va a ser, bueno, va a ser día de fiesta. Y en España también tenemos una buena noticia con las leyes, que es una ley súper avanzada en derechos sociales, que es para todas las mujeres que vayan a abortar, para la gente que se ponga en la puerta de las clínicas abortivas a amedrentarlas, a acosarlas y a dar por culo, porque es a lo que van, les van a, bueno, no multar, sino hasta penar con cárcel. O sea, de ocho meses a un año de cárcel, si vas a la puerta de las clínicas a molestar, básicamente. Y me parece genial, o sea, me parece una ley muy buena. Y mientras la estaban promulgando y ha salido a favor, uno de la bancada de ahí del gobierno de extrema derecha ha llamado bruja a la mujer que la estaba diciendo. Típico de la extrema derecha, tienen tanto respeto para todo. De hecho, este discurso de odio que dicen día sí y día también contra, bueno, contra todos los inmigrantes, todas las feministas y todo el colectivo homosexual, porque son como sus tres pilares para, cuando tienen un botón de emergencia dicen pues este, y ahí está el problema. Y esto tiene mucho que ver con toda la violencia que estamos sufriendo en la calle y todas las agresiones que ha habido este fin de semana. O sea, ha sido loco el sábado, el sábado del 18, cómo en el centro de Santiago, en Santiago de Chile, intentaron asesinar, porque intentaron asesinar a una pareja del colectivo, a un hombre trans y una mujer cis, entre cuatro personas en el motel en el que se alojaban. ¿A dónde vamos a llegar? O sea, esto es una locura. Y en Madrid, en Chueca, el mismo día, el mismo sábado, en las calles del orgullo gay, ¿sabes? En todo un símbolo había una manifestación neonazi, una manifestación neonazi escoltada por la policía. O sea, estamos llegando ya a que el discurso de la extrema derecha que nos llevan repitiendo y repitiendo, se está calando demasiado en la calle. Y bueno, el mes pasado nos estábamos manifestando por Samuel, por el chico que mataron en Galicia por ser homosexual, un delito de odio y homofobia, y la policía cargó contra nosotros y nos dieron palos. Y ahora salen los nazis estos y ¿qué pasa? Que no les toca a nadie, no les toca a ni Dios. Y lo que pasa, que es el problema, y yo creo que es mundial en todos los países, no solo aquí en España, es que la policía es de derechas y los jueces también. Y cuando llegan nuestros casos al juzgado, siempre o no hay suficientes pruebas, o se archiva, o sobreseído, o hay un aire de impunidad con esta gente, como todos cojean de la misma pierna. Y bueno, es que pasa en todos los países, es que nos pasa a todos. Y creo que hay que empezar ya directamente a poner penas y multas a los discursos de odio. Y estos extremistas de derecha, que son los que lo propagan, y los ultracatólicos, que también dejan cada rosita todas las semanas, pues que empiezan a tener consecuencias, porque la gente de a pie, de la calle, los de derechitas de la calle, ven esos discursos, y luego, claro, se creen que los pueden replicar en la calle. ¿Por qué? Porque a los otros no les pasa nada. ¿A ellos qué les va a pasar? A los que les pasa es a nosotros. O sea, es que es muy fuerte. Y os digo lo de siempre, ninguna agresión sin respuesta y todas a la calle. Y es lo que hay que hacer. Y aunque no vayas nunca a las manifestaciones, si no te mole, es el momento, tía, es el momento de ir a la manifestación, porque si no, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo de verdad nos tengamos que esconder porque nos van a pegar por la calle? Pues no, salgamos ahora, que todavía se puede, y juntarnos en colectivos, en asociaciones. Casi todos los barrios, casi todas las comunas tienen asociaciones y hay colectivos y nos podemos juntar y, coño, y seguir pidiendo que estos discursos paren y si no paren, que haya consecuencias para la gente que los dice, porque si no, la violencia va a seguir. Cada vez que hay una crisis social o económica, siempre sale a la extrema derecha, siempre sale esta gente señalando al inmigrante, señalando a los homosexuales, al feminismo, es que es un tópico, es que se repite siempre. Y, ojito, ahí os dejo el dato que en Alemania va a haber elecciones y va a estar la cosa muy apretada y Merkel se ha ido, así que, a ver qué pasa con la derecha alemana. Pero bueno, eso será otro tema que ya discutiremos. Y nada, chicas, hoy aquí os dejo con el resumen semanal y, como siempre, manifestaciones hay y juntas también, todas las semanas. No perdáis el dato y seguir activas en las redes y en la calle sin miedo. Nos vemos, chiquillas. Un besazo. Un besazo.